Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revelate al ego y revela tu luz. Lección 1. Nada de lo que veo tiene significado. Esta es la primera lección de los ejercicios de un curso de milagros. Es un ejercicio muy simple, pues consiste en fijar la atención en diferentes objetos, nombrarlos y decir que no tienen significado. Es el inicio para desaprender la manera en la que percibimos las cosas y abrir la puerta a la visión real al despojarnos de las creencias, juicios y significado que le hemos dado. El verdadero milagro es cambiar nuestra percepción para despertar de ese sueño de la dualidad y recordar que jamás nos hemos separado. Y a pesar de los significados que yo le he dado a las cosas, la realidad es que todo es una expresión de amor. Está en ti, elegir entre la verdad y la ilusión. Recuerda que podemos ver las experiencias a partir de la conciencia de unidad a través de la visión del Espíritu Santo o percibir la separación al elegir la dualidad que nos muestra el ego. Vamos a hacer este ejercicio del día de hoy. Ahora, cierra tus ojos y repite. Nada de lo que veo tiene significado. Nada de lo que veo en esta habitación tiene significado. Ahora lentamente hable tus ojos y mira a tu alrededor. Y aplica esta idea muy concreta a todo lo que veas. Por ejemplo, esa mesa no significa nada. Esa silla no significa nada. Esta mano no significa nada. Este pie no significa nada. Luego, mira más allá de lo que se encuentra a tu alrededor y aplica la idea dentro de un campo más amplio. Esa puerta no significa nada. Ese cuerpo no significa nada. Esa lámpara no significa nada. Esa sombra no significa nada. Observa que estas afirmaciones no tienen ningún orden determinado ni hacen distinción entre la clase de cosas a las que se aplican. Ese es el propósito del ejercicio. La afirmación debe aplicarse sencillamente a cualquier cosa que veas. Al practicar la idea de hoy, hazlo con total imparcialidad. No trates de aplicarla a todo lo que se encuentra dentro de tu campo visual, pues estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Asegúrate solamente de no excluir nada en particular. En lo que respecta a la aplicación de la idea, una cosa es igual que cualquier otra. La lección de hoy, como las dos siguientes, no deben hacerse más de dos veces al día. Puedes de preferencia hacerla una por la mañana y otra por la noche. No deben de pasar de un minuto más o menos, a no ser de que eso cause una sensación de premura. Una cómoda sensación de reposo es esencial para este ejercicio. Gracias por aceptar vivir desde el amor. Soy Rocio Thierry, tu guía de luz. Si te gustó este ejercicio y la meditación, dale like y suscríbete a mi canal. Acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes. Gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación. Recuerda quién eres y reconectate con tu esencia. Revélate al ego y revela tu luz. Gracias, gracias, gracias.